Hola, 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 ya estamos aquí, un tiempo después, porque hace un par de semanas que he hecho el Flight Simulator, pero los primeros días era imposible de jugar, era más un Waiting Simulator, así en que vamos a probarlo ahora, y evidentemente vamos a probarlo en la carrera, y vamos a ver qué tal se nos da eso, no toca nada de mandos ni de reglas que no sé si funcionará o qué, pero bueno, vamos a probarlo, espero que se encaje, vamos a bajar un poco el volumen, Rides of a Pilot, tenemos que mirar dónde vamos a comenzar la carrera, evidentemente, vamos a ver si está, será este, no, no está, no está el de mucha mel, 7 aguas, Denguera, bueno, no está, sí, me está llevando a mí que no es Teguera, vale, vale, tienes que arrimarte para que aparezca, tienes que hacer zoom, pero mira la cara, qué bonita, Castell de Santa Bárbara, la playa de San Joan y Campello, y mucha mel, lo que no sé, he probado así, si esos escenarios funcionen, pero tiene un mapa bonito de mucha mel, bueno, el probaré después, ahora sí, si funciona, vale, está cargando así, vale, está cargando así, vale, hola Aurelia, muy bien, gracias, pero la bienvenida, vale, esta vez, a verlo, vale, esta vez, a verlo, vale, perfecto, vale, perfecto, muy bien, ahora pues vamos fuera a ver qué, qué tenemos, vale, esto es moda, eh, vale, vale, pero tienen cámaras, uff, qué mal avanza, ¿no? Es el aeroplaneo principal de entrenamiento en nuestra escuela de avión. Nuestro Cessna tiene un cockpit de coquete y un motor de 180 hp. Se desplaza bien y es fácil de volar. Es una riqueza dulce. Estoy lista si estás, así que despegue y despegue. Dejad los buenos momentos. Mayúscula C. Vale, ya estamos llenos. No me recordo ahora como se arranca, pero bueno. Y hacemos el... Prova automática todo de momento. Bien. No tenía la checklista más. Imagina que no podía... No podía... Mor, pero bueno. No. 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 No, no... Es maneja mucho la cámara Y si quiero llevar esas cosas Continúo empujando Continúo empujando y prepara para el siguiente turno ¿Crosswind? De mantener en viento de cola ahora Vale, tremendo en viento de cola ahora Y tenemos que ir bajando hasta 1900 Todo es bonito hoy Muy bien Vale ¿Qué? Pues de momento me está agradando poco Tres gráficos y la cámara que es maneja mucho Tien que... ¿Tien que aterrar ya o cómo está el tema? Head to the airport Ancareme el aeroport Vale, pues sobrevolamos el aeroport Tenemos que volar per damunt Bueno, no está mal No os veo mal La carretera ahí falla un poquito Pero bueno Fly above the bolem ¿Ya está? Bueno, pues no está mal la primera toma de contacto Muy bien Muy bien ¿Se va a dar una pasta o cómo está el tema? Apoyo de nivel Por supuesto Vamos a ver qué necesitamos para el PPL exam Certificaciones Aquí puedes ver todas las diferentes certificaciones que puedes pasar durante tu carrera Tu primer paso es trabajar hacia tu licencia de piloto privada Todas las lecciones de entrenamiento que necesitas para pasar el examen de PPL Están disponibles aquí Hazte asegurarte que estás confortable con estas antes de tomar el examen Vale Vale A ver, a ver Que me ha adelantado un poco más A ver Lemos Vale Y así tengo los entrenamientos Vale Y así tengo los entrenamientos Vale Pues vamos a hacerlo Porque tengo créditos Bueno, también tengo créditos para hacer Pero bueno, empezamos desde el principio Vamos a ver, vamos a ver el flight plan y las imágenes, vale, start training. Está bien conocer los controles del simulador, sobre todo las primeras vueltas. Y que os da un poco de cargar, pero bueno. ¿Dónde va a comenzar? Vale, la típica Cerna. ¿Dónde va a comenzar? ¿Dónde va a comenzar? ¿Dónde va a comenzar? ¿De dónde va a comenzar? ¿Qué pasa? ¿Vale? 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 Controls, ¿quién será el Controls este? Camera panel, así. Vale, todo estancado. ¿Tenemos una tablet y todo? No, 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 no. Vale, ahora, eso es interesante porque, vale, pues ya está, fantástico. Ya sabemos, ya sabemos de pilotar, ya sabemos de pilotar. Venga. Y ahí, guapo, ole. Vale. Next training, va. Ya va a ver qué os digo en los esenciales de la aircraft. Vamos a ver qué os digo en los esenciales. Vamos a ver qué os digo en los esenciales. y un par de comandos para navegar a través del cielo. En frente de ti está el yoke. El yoke es como una rueda de aviones, más o menos. Vuelve a la izquierda o la derecha para controlar las aviones y banca la aeropuja en los aviones. Vea la parte de la vingas mientras volviendo el yoke para ver el efecto de los aviones. Vale. Ahora, la diferencia entre el yoke y la rueda de aviones es que puedes pegar o empujar a la yoke. Esto controla el elevador a la parte de la aeropuja para hacer que se descanse o descanse. Vea la estabilización horizontal. Vea si se maneja muy esta cámara ahí. Esta cámara es un poco... Cuando manejas en el ratolí estoy bien, es un poco. No. 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 La izquierda está. Muy bien, así está. Y arriba de M. ¿Aurora era? No me recordé ya. Look at the throttle. Power is decreased. Set your throttle to idle. Excellent. Muy bien. When the engine is on, you'll be able to see the power change on your RPM indicator. You'll find it on your PFD screen in the top left corner. Correcte. Vale, nos va a falta mayúscula. K, I, L, J. Nota. He gastado el throttle y no los botones porque no era Bambi. Airspeed indicator. Aquí, tío. Vale, el throttle F, imagina. Muy bien. Así. Y, J.K.L, puye baixa. Y este es... Y, ¿per qué ahora no...? Ya te veo ahí, que obtien que sí. Mare megua... Pues vale. Que molen más los analógicos que estos. Pero bueno, ve... Correcte. Antes, J.K.L, puye. Antes, J.K.L, puye. Antes, J.K.L, puye. Muy bien. Este no sé quién es. ¿Veus? Ah, será este. A ver. A ver. A volar ya. Ya está BD. Training complete. Venga. Así he vingut a volar. Sina que va. Next train. Va, andemos. Pues ya estaremos lanzados. ¿Estaremos lanzados o qué? Así. No sé por qué es de fondo, si es de fondo regular. Ah, ya están volando. Start. Para ayudar a demostrar el ritmo, he dibujado tres líneas en la ventana. ¿Y cómo la línea del medio del horizonte, mientras que volvamos a nivel? Esta es la actitud de cruz. La línea inferior es la actitud de descanso, y la superior es la actitud de descanso. Vamos a profundizar en lo que significa. ¿Vale? Ahí, no hay que mantener la... ...la rayeta de barrera, debajo, no hay que mantenerlo en el medio. Vale, el horizonte al puesto. ¡Ah! 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 Lo que tú digues, guapa. Muy bien. Ahí el pitch amunt y avall para apoyar el avión. Som unos cracks. Un B ahí, no he tretado nada. No he tretado, pero bueno, a ver, no hay más roles ahora. A ver si pueden hacer el primer examen y comenzar nuestra carrera. ¡Eh, eh, eh! ¡Ando vas, ando vas, ando vas! Voy a usar una línea grabada en el avión para indicar la actitud de la carrera. También he añadido otra línea cerrada para ayudarte a bancar correctamente por las turnas izquierdas. En rayetes es dato a mezclar. Después, en la vida real no hay en rayetes, ¿eh? A ver cómo manténs la vida real. Ya está. Correcto. La raya de T6 de Edmund. La raya más gorda. Ahora estamos... Ahora estamos... Estamos bajando, ¿no? Estamos muy... Ahora estamos bajando. Ahora que me la pegamos. Ahora es que no sé qué... Dasgut, ¿no? Dasgut, ¿no? Que si se la peguen per culpa tegua. ¿Com que dasgut? Diu la tia. ¿Anaven sense potència? La mare que va. Que susto. Casi tengo el éxito per culpa tegua. Bueno, bueno, bueno. Vale, pues next training. Este no me ha agradat. Power. Power. No me hagas power. La imagen de fondo no es ve, así que... Ahí falla algo. Sí, pero que antes casi se la peguen per culpa tegua, ¿eh? Si tienes la necesidad de velocidad, entonces el trono es para ti. Full control sobre el output de la batería. En el Cessna 172. Eso se relaciona directamente al RPM que se presenta en el tachómetro en el PFD. Regresa el trono para reducir el RPM a 1800. A 1080 revolución. Ahí. Vale. La speed sí, la altitude sí mantengo. Pero bueno, bien. Excelente. Lo sé. Toma. Lo sé. Gracias. Lo sé. Lo sé. Lo sé. Y esto. Lo sé. Ah, así una, ¿eh? Muy bien, muy bien. Vamos a ver qué tal. Ya se llama que... Veis que hay una imagen guapeta. Normal training. Claro que no, ya no es misterio, es así. Vale, pues bajamos. Ponemos el morro hacia abajo. Reduimos la velocidad. Correcto. Vale. Eso es que es regular, sí. Correcto. Vale. Vale, ya estamos ahí, ve. Pues vamos al south. Pues full power, lo que hace falta. Y encaramos el sud. Qué bien que lo hacemos, ¿eh? Vale. Están basándose un poquito. Vale. Ya estamos rumbo a 1.080. y alcanzando 6.000 pies está verde nivellamos el vol muy bien el siguiente a ver que me va reduimos y intentamos empujar un poco porque estamos bajados y así irá reduciendo la velocidad ya, ya, go ahead guapa, sí, relaja a ver que la gasolina la pagues tú pero tampoco tenemos pressa un poco más vale 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 ahí lo sé Vamos a poner un A, que voy a hacer un B A poner Ah, un A, muy bien, muy bien Next training, igual que tocar Pre-flight Hello, today we're going to go over All the steps that precede turning on your engine Those steps are essential to ensure your aircraft And everything is in order for a smooth and seamless flight First of all, stretch your legs a bit And take a look at your aircraft and your surroundings We never took much time to look at our aircraft from the outside So take your time if you want to inspect it Perdón You might have noticed some extra bits on your aircraft These are the covers and chocks Covers are installed when the plane is not in use And are meant to avoid damaging its sensitive parts Chocks are there to immobilize the aircraft You'll need to remove them before takeoff Vale, the engine is removed Eso también Remove, vale, todo removed Eso también Ya está Mira que mira res més Ah, que pañao Ah, que guapo Oh, se rima así Muy bien, muchas cosas así Aircraft Pilot book Settings Target Sites Medium Large I eso es podrá traure fora Eso, clar Eso es como las finestres A mí me recuerda la combinación de tecles Pero no hay una que No hay una combinación de tecles Que puedes poner una pantalla externa Enrolls Passenger Vale, guai Vale, tanquem Completen the checklist Pues no, a veure On tenim la checklist Ah sí Flight details No On están las checklists Nomination loads Checklist Checklist Ah sí Vale Removed Parking break set Ineating switch off Que guai Por lo menos nothing Master switch Alt Ineating switch Ah vale Ineating switch Or Ineating switch Master switch Alt Ineating on Master switch Bueno, primary yes Fuel quantity El fuel quantity Is correct Is correct Lo que es Low fuel And low fuel Are anunciators Vale Are not shown Correcte Oil pressure Yes Low vacuum checks Low volts Anunciators Right Master switch Alt Ambe Off Elavator To take off Male Enboss Vale Vale, eso lo hemos hecho Before starting engine, venga Breaks Breaks, yo tenía estos botones No sé si funcionarán Tien que ver Tien que arreglar Oh, que es eso Modo foto, que guapo Mira quins peus més atractius Tien que ahí Toma foto Fota que ahí Que chulo No sé qué he fet Ah, me he negat Del avión, crec Entrem, entrem Vale, que más entrase Ya miraré Ya miraré los mandos un otro momento Store the engine Before starting engine Breaks, electrical equipment Vale, así está With battery Throttle Las posen Un poquet Un poquet Que va davant Mixture Full positions Standby battery switch Arm Ese no sé quina és Ah, mira Ese no ho sabia Vale Engine 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 indicators System verify No read X Through engine Page indicator Pero no sé si Master No sé si se encena Hasta que no estoy En tot encés No sé por qué Master switch On Bitcoin On Están en los avión X Encesos Vale Axel Full pump Crec que es ahí Baix Pero Correcte Mixture Esta no Está full Sí Full forward Y este Quién era ¿Quién era el Este? Ahí Pump off Vale Igniting switch A start A start Oil pressure No Ni No El Pressure ¿Por qué no Ni El Pressure Si Desde Nimmel Fuel A tope No 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 arranca No arranca ¿Se abren de chet algo? A ver Esos son tot checks Oil pressure Vale Así ha dicho No tenemos Oil pressure ¿Por qué no tenemos Oil pressure? Set to full Y del cutoff Y del cutoff Se me va Molts Cuando me gasta el retol Se me va Molts Eso a ver ¿Por qué no tenemos No sé Arrancar la Cesna Pues sí que Estamos Apañats Eso es lo que El dick Apañado Ya investigaré Més Porque no me Arrancaba La Cesna Pero me Extraña Molo Ya está Ese era Todo el Debería que Investigar Y me Manda la Tumba Imaginad Next training Taxi Venga Vamos Al taxi Vamos Un momento Para hablar De taxi Taxi Pega 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 Perdón, perdón Pues no funcionan los frenos, sino que tienen que configurar Quiero hasta allá, yo pensaba que tenían así, tenían prou ya Vale, pues aquí es la barra espaciadora y tiene que configurarla No, yo no veo tráfico coming from the runway Esperad un poquito antes de lo que tocaba Taxi to holding point alpha one next, it's at the far end of the airport near the head of runway 21 Stay as close as possible to the taxiway center marked by the yellow line and watch your speed Jolín, sí que frena sol, la mare que va Frenar de calpa Frenar de calpa El terreno está un poco irregular, ¿no? El terreno está un poco irregular, ¿no? No No Ya, no We've got it Cold No 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 Pero No 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 Estamos avanzando. Una B será verdad. Que así es. Vale. Qué bonitas palabras. Precioso. Primero, siempre vamos a la venta, que no será un problema en un día caliente como hoy. Primero, antes de entrar una rueda, siempre aseguramos que es claro. Veamos a la derecha para ver si un vehículo está en la rueda. Y a la derecha, para asegurarnos que no otros planes se acercan. Los números de la rueda no son arbitrario. Cada número se mezcla los primeros dos números de la rueda, con la rueda de 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 la rueda, en el primer 10 degrés. Por ejemplo, una rueda orientada hacia el norte sería la número 36, que es 360 degrés en una rueda. Todo se ve bien. No, el tráfico de cruz. Vea adelante y taxi en posición. Ahora, la taxi lentamente hacia la rueda y alinear el avión con la línea central. Luego, stop tu avión justo después de la número 21. Vamos a parar así. ¡Que me pase, que me pase, que me pase! Vale, gracias. ¡Full power! ¡Money! ¡Full power! ¡Money! Vale, está de 55 números. Ahí tenemos la R de Rotate, así en que se indica que es la velocidad. Muy bien. Muy bien. Muy bien. agrega de vuelta a la rueda de la rueda. Y estamos en el avión. Miren. 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 Miren las ruedas de la rueda de la rueda. en no time. Focus on flying straight. Use your rudders to remove the left your plane has went climbing. You can see your current yaw input by looking at the MFD's slip-skid indicator. Vale, 75 knots, que es la obesidad I. Maintain 75 knots and climb to 5500 feet. Ya estoy, ¿no? Lo tengo ya todo. Dame el check verde. No sé qué es la china. Muy bien. 5500 feet. You've reached your target altitude. Good job. Gracias. Muy bien. Pues un training more. Complete. Una vez a la... Next training. Va. Oh, landing. Tutorial. Vamos a ver si no nos astrellemos el avionaco. For this landing exercise, I want you to focus on the yoke only. We're close enough to the runway to land safely without adding any throttle. Maintain a speed of around 65 knots. Pitch down if you're going too slow. Pitch up if you're too fast. Keep your airspeed at 65 knots. When you're 10 feet above the runway, it's time to flare. To flare means to raise the nose of the aircraft to slow your descent for a softer landing, but without ever leveling off or climbing. I think the main landing gear will touch down before the nose will does. I think the main gear will touch down before the nose will does. We're coming up on flare height. Resist the temptation to pull back. Now, focus on the end of the runway and pull back slightly on the yoke to aim the nose just above it. Nice. Now, apply the brakes progressively to slow us down and bring the plane to a stop. Use rudder pedals to stay on the center line. I think a bit more practice may be a good idea. Gracias, gracias. O has dit fatal. A ti que te encarregaves tu de tot y no has fet res? En fin. Una hace y gracias, ya verás. En fin. 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 Pero es que son muy altos, creo yo. Ahora vamos a un poco bajos, pero ponemos... ¿Qué es lo mejor ahora que me encarrega yo de cero tot? En fin, qué mal es veo la pantalla, ¿no? Y tú también, ¿tú también puedes hacer lo mejor? En fin. ¡Landing, va! Vamos a hacer un landing, a ver si le hacemos soles morados, no sé qué nos diga res. ¡Claro que sí, guapi! No sé qué significa lo de time to flare. ¿Será flotar? ¿Será planejar? No sé. 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 En fin, esa será la tuya opinión. Gracias por el recordatorio. Ah, por lo menos una B, ¿no? ¿O qué? Bueno. Bien, toncola. A ver, ¿qué digo? Supongo que ahora tienen que entrar en viento en cola, en saltar la viento en cola y tienen que aterrar. Supongo. Correcto. Ok, estamos ahora en el lado de la viento en 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 la viento. La viento está en la viento en la viento en la viento en la viento en la viento. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Empezate un dos, lo menos. Un dos, una A. Qué chis. Hold heading and keep your speed around 80 knots. Ni idea. Bueno, en nuestro primer flight solo... Va. Vale. Un circuitet. Vale. Take off. Debemos el parking brake. Y acelerem a tope. 55 knots. Rotate. 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 No. 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 vamos a repetir vale, rotate vamos a mantener el rum de la pista, no nos lo neguen vamos a repetir vale 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 tenemos que llegar tenemos que llegar vamos a bajar vamos a bajar vamos a bajar a tope vamos a bajar a tope y vamos a bajar y 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 la pista vale y 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 de este aeroport si funciona en 2024 y 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 muy bien muy bien a la altitud del muy bien muy bien muy bien orgulloso me hallo de mí mismo que aprobate el primer examen y 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